¡Gracias! 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 Primera parte de esta mano del club de la 13 de la carrera, completamente Anderdo de Tinklez. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Segundo el pastel nacional del número 13 de Real Canoe, Andrés Martínez. ¡Gracias! 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 Primero cuento personal del número 12 de Echel, Manuel Emajir. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Primera banda personal de número 4 de Chorot de Estrepa Valencia. Jotín y vamos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a la copulina reta. ¡Gracias! 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 Primera pata personal con el número 4 del campeón de Aizó Pérez. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar la segunda parte del partido de la provincia, equipo, desde el primer momento, ¡Mureño Isla! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ichtig diles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Primero, cuando ha pasado el número 37 de la extrapatalectoria, Carlos Gólez. ¡Gracias! 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 Tiene entretenido el sabor para el número... ¡Nueve mil trescientos setenta y cinco! Es el primer premio, un famoso nivel en el G— ¡Atención!, para el número... ¡Nueve mil... ¡Noventa! Y el primer premio, cómete de producto Starda, Aplandumín número... ¡Nueve mil...! ¡Trescientos noventa y uno! y recordamos que conserven las papeletas para el último sorteo de esta temporada. ¡Gracias! 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 Segunda pata por el segundo y el número cuatro, Adrián Carme, Tayyus Pérez. ¡Gracias! 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 Vuelos... Bueno, en este tema pateamos Robi con la linterna del Mallismar. ¡Vamos por Argentina! ¡Es un interna delиш Previo! ¡Vamos Rovi! ¡Es un interna del Nports Diario! ¡Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Primer empate de performa OND de número 12 de jugadores... ...Chemaxi Unidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!